Llegao la nuestra, vamos, vamos Rusia, sí señor Una mañana fría Me dijiste que ya no podías más Que de antemano ya sabías El desenlace del triste final ¡Eso! De que seas mía algún día más De besar esa boca que es mía Y tal vez no volvería a pasar Te haría que un oráculo me diga Cuando va a explotar Oye 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 más a explotar a explotar no me olvidaba no me olvidaba no me olvidaba no me olvidaba que de ante mano ya sabía el desenlace del triste final pensando en la osadía de que seas mía algún día de besar esa boca que es mía y tal vez no volvería a pasar me gana que un oráculo me diga cuando va a explotar yeee voy, voy, voy llevar a explotar pegaría que un oráculo me diga cuando va a explotar yeee voy, voy, voy tal vez va a explotar si señor la nuestra en el conejo oh y esta noche Va a explotar